Por todo. Cercanas a celebrarse el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el sector salud dio a conocer de 771 casos de personas portadores del virus, el VIH, una cifra que nos lleva a buscar la prevención. El mayor porcentaje de esta enfermedad se ubica en la zona costa de Ancash, Santa, Nuevo Chimbote, Casma, Huarmey, con un 90%. La otra parte del porcentaje se ubica en el resto de las provincias de la zona sierra de Ancash. Bueno, estamos festejando el Día Central de Lucha contra el VIH SIDA, con nuestro lema, hazte la prueba del VIH, no tengas miedo. Con coloridas vestimentas, los escolares de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Huari y delegaciones de distintos sectores provistos de pancartas recorrieron la ciudad en un colorido pasacalle, concientizando a la población en la prevención del SIDA. Esta actividad fue emprendida por el sector salud de la provincia de Huari en torno a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En la región Ancash, los casos han disminuido en comparación con los años de la década del 90 hasta el 2005, aproximadamente cuando se detectaban cifras que superaban los 100. En la actualidad, es menos de 90 casos, y en realidad, la interrogante es, ¿y cómo se debe prevenir el VIH? ¿Cómo hay que evitar esta enfermedad? Bueno, uno postergando el inicio de nuestras relaciones sexuales, conocer a nuestras parejas sexuales, el otro, lógico, el uso del preservativo, aparte de lo que también te protege para el control de la natalidad. El resultado es reservado personal. En un acto público, algunas autoridades locales y pobladores se hicieron la prueba de ELISA para descartar esta enfermedad viral. El procedimiento es solo un pinchazo en el dedo y el uso del reactivo. Finalmente, el resultado es confidencial. Estamos realizando tamizajes a todos los varones de 18 a 59 años de edad. Así como hemos visto, es simplemente el consentimiento firmado a previo pretes de consejería sobre el VIH. La campaña de la lucha contra el SIDA continuará en los próximos días en la ciudad de Huari, con el propósito de concientizar a la población juvenil sobre esta enfermedad mortal. ¡Gracias por ver el video!